Entonces, Daisy, cuéntame por favor la experiencia de cuando inicias en la sesión, de cuando va transcurriendo, de cómo llegan las imágenes, las sensaciones, de cómo terminas y de cómo sales, ¿me explicó? O sea, todo el proceso desde el principio hasta el final. A ver si es posible que lo lleves en esos pasos. Bueno, primeramente se siente ya uno relajado, se siente como que es el cuerpo pesado, el livianito a la misma vez. Y también de que sobre las imágenes de que se me vienen unos pensamientos, como si estuviera mirando como una película de lo que ha pasado y lo que está ahorita. Y mirar eso te hace sentir cosas diferentes, muy diferentes. Sientes a veces tristeza, alegría, pero a la misma vez te alegra porque sabes lo que te está pasando, lo que ha pasado, lo que hay ahorita, lo que hay de atrás. Y ya lo último es de que... ¿Por qué eso te alegra? Porque ser lo que es... ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando ahorita? Y encontré dónde es de la raíz. Exacto. Es lo que me alegra de saber dónde empezó, por qué ahorita estoy pasando esto, por qué me sucedió esto, por qué ya vi a la raíz de dónde empezó. Y cuando das con la raíz, ¿qué sucede contigo? Es como perdonar, perdonar lo que pasó y olvidar. Y eso es ya para de ahorita para sentirte mucho más mejor y más aliviana. Ok, más aliviana. Bueno, entonces, vamos en la parte donde estás empezando a recibir la información y las emociones. Las vives. La tristeza, la alegría, todo. Empiezas a vivir esas emociones. Y luego... Se siente como si estuvieras así de ahorita, sientes el corazón muy triste, frimido. Uy, a veces sientes una alegría que quisieras gritar a la misma vez, pero se siente así adentro uno. Y las imágenes como si estuvieras mirando una película de lo que te pasó y lo que has pasado. Y cuando yo te daba la instrucción de decir, vamos a ir adelante, ¿cómo pasaba en esas imágenes? Era como si hubiera adelantado la película y se quedaba en esa imagen. Ok. Ahí me paraba y ahí se quedaba. Ok. Y hasta que me hicieran las preguntas, ¿qué sucede esto? Y es cuando ya empezaba como a avanzar la película, un poco, un poquito. ¿Y luego, más adelante? Más adelante ya cuando logré, sentí una alegría enorme. ¿En qué momento sientes esa alegría enorme? Y cuando vi que logré las cosas que yo me propuse. Ajá. Que miraba que yo quiero hacer esto, esto, y lo lograba. Ajá. Y sentía con una alegría que, no, pues si yo pude hacer esto, voy a hacer esto también. Ajá. Y yo sé que si pude hacer algo pequeño, lo voy a hacer grande. Ay, qué bonitas palabras dijiste, Dice. Sí. Eso habla una vez, eso lo dice una persona valiente. Sí, digo, pues. ¿Ya te sientes con esa fortaleza interna de si voy por todo? Sí, voy por todo. Y no voy a dejar que nadie me diga, tú no puedes. Eso, bien hechas. Que no puedes, porque yo sé que sí lo vas a poder lograr hacer. Excelente. Entonces, puedes ir desde lo chiquito hasta lo grande, lo que tú decidas, lograr. Sí. Y dime, ¿qué consejo le darías tú a alguna chica que esté en estos momentos como tú estabas? Que no se frustre, en primer lugar, que no se frustre, porque con la frustración te enciega y ya no quieras avanzar. Tienes que luchar, pensar, meditar y no dejar que la gente, por palabras negativas, la afecte a ella para poder avanzar en su vida. Bien. Y dime, ¿cuáles eran las dudas principales que tú tenías antes de llegar a la sesión? ¿Qué creías que iba a ser? ¿Cómo iba a ser? ¿Qué pensabas de eso? ¿De la sesión? Sí. ¿Que no iba a funcionar para mí? Así, no creo que vaya a poder. Y decía, no, no creo que pueda, no creo que pueda. Ajá. Pero ahora, eso es lo contrario de lo que yo pensaba. ¿Y por qué cruzó eso por tu cabeza? ¿Por qué pensaste, ay, no, no voy a poder? ¿Por qué? Porque yo decía, pues, miraba los videos, y me dijo, ay, no es cierto. Dicía, digo, no es cierto, no es cierto, y será, o no más será. Y yo digo, no, pues no me quiero quedar con la duda. Y ahora que viviste la procesa, la experiencia, ¿qué sentiste, que te diste cuenta de toda esa situación? De que inclusive había personas en tu vida actual. Ah, pasada. ¿Verdad? Sí. Dice Brian Wise que nosotros regresamos en grupos. Sí. El que fue la mamá, luego la hermana, o la hija, o el abuelo es el hijo, ¿así me explicó? Sí. Nos volvemos a encontrar. Por eso es importante soltar. Porque también nos encontramos personas nocivas, gente que nos ha lastimado. Sí. Y nosotros odiando, y esto y lo otro, pues, las seguimos trayendo a otra vida otra vez. Y ¿cuándo vamos a acabar? Nunca. Si no lo perdonaste en la vida pasada. ¿Ya entendiste esa parte de eso? Sí. Aunque te costó trabajo perdonar, pero ¿ya entendiste? Sí. Que debe que desde tu vida pasada tienes que regresar y es ahí cuando ves que perdonas y no, sí, otra vez. Va a seguir. ¿Verdad? Sí. Ahí es liberarnos entonces. Sí. Perfectísimo. Dice, pues, te agradezco mucho que nos hayas dado tu testimonio porque yo estoy segura que va a ayudar a muchas, muchas chicas que están así sintiendo como que si se avientan, si lo logran, si se frustran, si mejor ya no lo intento, si ya para qué, si además, todas desanimadas y desalentadas. Gracias por estar aquí. Ay, gracias a usted. Repite la fecha 3. Es abril 14 de 2015. Bien, saludos al mundo.